¿Cómo están? Qué bueno poder tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido. Mi nombre es Marco. Soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de poder tenerte. Y a los que nos ven hoy día a través de sus casas, en su teléfono, en su cama, donde quiera que esté. ¿Se lo está perdiendo? Es lo único que le puedo decir. Pero, en fin, quiero darles las gracias por su apoyo, por estar aquí con nosotros. Hay varias cosas que se vienen que vamos a estar informando dentro de las próximas semanas. Y no se puede perder las noticias que se vienen. Así que, esté atento a todo eso. Pero, hoy día, algo que va a estar pasando es que vamos a concluir esta serie que comenzamos hace algunas semanas atrás, que titulamos Mejores Decisiones, Menos Decepciones. Y la intención un poco de esta serie, tal cual como hemos estado hablando durante las semanas, es poder profundizar en esta idea de que cada uno de nosotros hemos experimentado. Y que significa el hecho de que nuestras decisiones muchas veces nos llevan a repercusiones que no queremos. Entonces, por ende, terminamos en circunstancias que no queremos estar, terminamos en situaciones que quizás no nos gustaría encontrarnos, y lamentablemente, por causa de esto, apagamos las consecuencias. Entonces, la pregunta que hemos tratado de responder durante todo este tiempo es, ¿cómo podemos evadir todo ese tipo de cosas? ¿Cómo podemos tratar de minorizar las consecuencias de mis decisiones? Y para esto, hemos tratado de presentar esta idea de lo que significa crear ciertos filtros en nuestra vida que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y algo interesante que hemos visto es que una de las maneras de crear este filtro es haciéndonos preguntas específicas y concretas. La primera semana vimos esta idea de que si yo estoy siendo honesto conmigo mismo, cuando tengo que tomar una decisión y cuando quiero eso que quiero hacer o que quiero conseguir, cualquiera sea. Estoy siendo honesto conmigo mismo, ¿en verdad? Porque si yo soy capaz de responder de la manera más honesta, quizás voy a llegar a la conclusión de que es algo que no necesito, es algo que no me conviene, es algo que no me beneficia. Entonces, debería pensar en eso. Luego de esto vimos la importancia que tiene que ver con el legado que yo puedo dejar, ¿ok? Y la importancia que tiene esto de que ¿qué es lo que yo quiero que se cuente de mí? Al final de mi vida, cuando yo ya sea una persona mayor, un viejo, cuando ya deje de existir, ¿qué quiero que la gente diga de mí o piense de mí? Y obviamente que eso me va a ayudar a decidir de una manera muchísimo más consciente. Voy a tener esa sensación de decir, ok, yo tengo que pensar en mi futuro, tengo que pensar en lo que va a suceder y por ende no puedo llegar y lanzarme en circunstancias que me van a afectar. Veíamos la tercera semana la importancia que tiene que ver con lo que pasa en nuestro interior. ¿Hay alguna tensión en mi interior que debo ponerle atención? ¿Hay algo en mi corazón que me está sucediendo y que debería decir, ok, esto no está bien, no me hace sentir bien, debería quizás detenerme, debería, qué sé yo, no continuar en esta situación? O quizás debería hacerlo. Porque la tensión no tiene que ser simplemente en una circunstancia en donde yo no tengo que hacer. También puede ser algo que yo sé que debería ser. Y está esa tensión que me empuja constantemente a decir, hey, no te quedes en esta circunstancia. Y la semana pasada veíamos lo que tiene que ver con la sabiduría. El usar la sabiduría como un medio para tomar las decisiones correctas. ¿Qué es lo más sábio que debería ser en base a mis experiencias pasadas, en base a mi contexto presente, en base a mis sueños futuros, mis anhelos? ¿Qué es lo más sábio que debería ser? Ahora, hoy día vamos a terminar esta serie y, como les digo, el título es la pregunta que es más difícil de hacer. Esta pregunta que hoy día yo les voy a plantear es la pregunta más difícil. Pero antes de ir a eso, yo siento que una de las cosas que nos pasa en general tiene que ver con el problema de seguir reglas. ¿Y sabe cuál es el problema de las reglas? Es seguirla. Cuando yo tengo reglas, el problema más grave de las reglas es que tengo que seguirla. Y nos cuesta. A mí, por ejemplo, me pasó en un contexto sumamente particular en donde yo estuve, en el ejército, en el servicio militar en mi país, donde era obligatorio en ese tiempo. No sé cómo será ahora, pero sufrí particularmente porque tenía que seguir una serie de reglas. Tenías que pararte de cierta manera, tenías que responder de cierta manera, tenías que comer de cierta manera, tenías que dormir de cierta manera. Aunque usted no lo crea, en el ejército a nosotros nos enseñaban a dormir de cierta manera. El brazo izquierdo tenía que estar afuera, mi hombro derecho tenía que estar en la cama, mi brazo tenía que estar en esta posición, y así uno dormía. Para cualquier cosa uno sacaba el arma y disparaba. No, mentira. Pero en fin, no sé por qué, tenía en reglas hasta para dormir. Te decían lo que tenía es que soñar. Entonces, obviamente que yo en verdad sufrí, sufrí en el ejército al punto de que busqué todas las maneras posibles para poder salirme. Para poder terminar, porque no era lo que yo quería hacer. Entonces, como no era lo que yo quería hacer, no era lo que a mí me interesaba, entonces hice todo lo posible por salir. ¿Por qué? Porque en el fondo lo más difícil de estar, más allá de estar lejos de mi familia, era seguir las reglas. Y cuando siento yo que en la vida, cada uno de nosotros nos encontramos en la misma circunstancia. Cada uno de nosotros nos encontramos en el mismo bote. Cuando se trata de reglas, buscamos medios para evadirlas. Entonces, si mi mamá me dice, llega a las nueve, ¿a qué hora llega uno? Quince para las nueve, ¿cierto? No, no, no. Uno llega, nueve y media, diez. No, y aquí es donde, mira, si esto todos lo hemos hecho, ¿ya? Cuando uno va camino a casa, va pensando en la mentira que va a decir, ¿cierto? No, lo que va a hacer es que el auto se le pinchó la rueda. Pero a ver, ¿cómo le muestro que se pinchó la rueda? ¿Me explico? No, lo que pasa es que la película se alargó. Ahora, esto no sucede en todas las áreas de la vida. De hecho, esto nos lleva a, cuando no somos capaces de seguir las reglas, cuando, en cierta manera, lo que dice ahí, buscamos estos medios para romper las reglas, en cierta manera, esto nos lleva a consecuencias en nuestra vida. En mi familia, qué sé yo, en mi trabajo, en la sociedad en sí, nos encontramos en circunstancias en donde, qué sé yo, tenemos familias destruidas, divorcio, adicciones, etcétera, etcétera, por causa de todas estas circunstancias que vivimos. Ahora, este es el punto, siento yo, que tiene que ver con las reglas, que mientras más énfasis o más enfoque yo pongo en la regla, más ideas busco para romperlas. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo estar al borde? De hecho, ¿sabe cuánta gente a mí viene y me pregunta, hey Marco, es malo, punto suspensivo, es malo robar, es malo mentir, es malo tomar, es malo ir a fiestas, es malo fumar, es malo bailar. ¿Por qué? Porque estamos buscando la manera de cómo mantenernos al borde y ya algunos de cómo no alejarnos tanto de esa línea. Entonces, para esto, lo que quiero hacer hoy día es que tenemos que pensar en que tiene que haber algo mejor. Tenemos que encontrar una solución a esa circunstancia, porque si no, nos va a llevar constantemente por causa de tratar de evadir la regla, nos va a llevar constantemente a hacer cosas que son incorrectas. Porque las reglas son un beneficio, nos van a ayudar en distintas circunstancias. Entonces, tengo que buscar la manera. Y para esto, la pregunta que yo les voy a plantear hoy día es la respuesta a esta situación. Pero antes de llegar a la pregunta, yo creo que profundicemos en una historia que nos va a presentar el contexto a todo esto. Entonces, el contexto de esta historia en sí se basa en cuando Jesús ya había resucitado, han pasado algunos días desde su resurrección. Entonces, está toda esta situación en donde la gente está preguntándose qué onda, qué onda va a pasar ahora. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y los que más están haciendo esta pregunta son los discípulos. Los discípulos están en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque han visto a Jesús, pero no hay algo concreto. Entonces, se da una circunstancia bien particular y uno de los apóstoles nos cuenta lo que pasa. Porque él estuvo ahí. Él fue parte de todo esto. Entonces, uno de los discípulos de Jesús nos cuenta específicamente lo que pasó. Y quiero que observen lo que Juan, el discípulo de Jesús, nos dice referente a esto. Juan capítulo 21, versículo 1. Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Fíjense las personas. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natalael, de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro dijo, y ponga atención a las palabras de Pedro, me voy a ir a pescar. Y el resto dijo, nosotros también. Y se fueron. Así que, llenaron, salieron en la barca, perdón, pero no pescaron nada en toda la noche. Algo que a mí personalmente me llama la atención es que, recuerde, en este punto, ellos han experimentado varias cosas. Vieron a Jesús morir. Por muchos años, tres años específicamente, habían abandonado su trabajo normal, su forma de vida, y hoy día están en esta situación en donde han decidido volver a pescar. Pero no solamente han dejado de trabajar por tres años, no solamente vieron a Jesús morir, sino que también ya han experimentado ver a Jesús resucitado. y en este contexto, en medio de toda esta circunstancia, lo que se viene a sus cabezas es, vamos a pescar. Versículo 4 continúa y dice lo siguiente, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién eran. Y si uno continúa leyendo estos versículos, se va a ir dando cuenta de que Jesús prepara un fuego, les pide que trajeran alguno de los pescados, Jesús hace un desayuno particular, hace un milagro con la pesca también en esa ocasión, pero lo interesante que a mí personalmente me llama la atención es que ninguno de ellos lo podía reconocer. A mí era como que oye, se parece, pero es o no es. Esa era la sensación que tenían. ¿Será o no será Jesús? Está aquí, quizás recuerden, los pescadores generalmente hacían la pesca durante la noche y esto lo más probable es que está sucediendo aproximadamente cinco y media, seis de la mañana. Y aquí es donde retomamos al versículo 14 que dice algo bien interesante. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, este contexto es importante para nosotros ¿por qué? Porque en el fondo esta no es la primera vez. Esta es una circunstancia que ellos ya han visto. Ellos ya entienden que Jesús ha vuelto a la vida. No es una cuestión que es una idea, qué sé yo, es una alucinación como algunos pueden decir. Esto es algo real. Y recuerden, la persona que nos está contando esta historia es uno de los discípulos, uno de los cercanos. Y aquí quiero llevarlos a la interacción que se da en medio de toda esta circunstancia. ¿Ok? Porque hay una conversación que se plantea en todo esto. Y esto es lo que nos dice el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que a estos. La pregunta puede traducirse como me amas más que a ellos o me amas más que a estas cosas, refiriéndose un poco al contexto, refiriéndose al trabajo, refiriéndose, me amas más que al trabajo que tú tienes, me amas más que a tu futuro, me amas más que a tus compañeros de trabajo. En términos generales, es tu amor por mí está por sobre el resto. ¿Tu amor por mí, Pedro, está por sobre todo, por este trabajo, por el contexto, por tu futuro, está? Ahora, cuando nosotros pensamos en esta pregunta y nosotros somos confrontados con esta pregunta, la mayoría, los que tienen un contexto cristiano o qué sé yo, tienen familiares, si tuviéramos a Jesús presente y diga aquí, Jesús no estuviera haciendo la pregunta a nosotros, nosotros automáticamente quizás diríamos, sí, 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 no, no, sí, te amo más que mi trabajo, te amo más que mi familia, te amo más que mis sueños, mi amor por ti, Dios, está por sobre todas las cosas, pero obviamente que la realidad puede decir algo completamente distinto. A menos que nosotros no fuéramos cristianos, responderíamos de la misma manera como Pedro lo hizo. Así es como Pedro responde, sí, señor, respondió Pedro, tú sabes que te quiero. Ahora, hay muchas ocasiones en que nos enfocamos en la diferencia de palabras, aquí hay un juego de palabras que se da, ¿ok? Jesús le dice, Pedro, me amas y Pedro le dice, sí, te quiero. Y este contexto que nosotros los hispanos logramos entender porque tenemos esta doble, esta diferenciación entre lo que es amar y lo que es querer, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando éramos novios y te, ¿lo amas o no? No, yo solamente lo quiero. Es distinto, amar es distinto a querer. Es lo mismo, la palabra en griego aquí de amar es logos, perdón, logos, ágape y la palabra quiero es fileo. Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me agapao a mí? Y Pedro le responde, sí, señor, yo te fileo, te quiero, que es un amor fraternal, que es un amor de amigo, ¿ok? Pero la verdad, la verdad, la verdad es que eso en este caso no tiene importancia, en lo que vamos a hablar hoy día, eso no es lo importante. Lo importante es la respuesta que Jesús le da a Pedro cuando él dice esto. Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces, y este entonces tiene que ver con que, ok, si tú en verdad me amas, alimenta a mis corderos. Ahora, este es un contexto bien pastoral desde el punto de vista del trabajo de un pastor, de un individuo que cuida ovejas. Si tú me amas a mí, que soy el dueño de todos estos animales, desde el punto de vista pastoral, ok, desde el punto de vista del ganado, entonces, si tú me amas a mí, guarda de mis animales. En términos, para que nosotros hoy día, cada uno de nosotros, no importa el contexto, lo podamos entender, Jesús está diciendo, si me amas, exprésalo amando a otros. Si tú en verdad me amas a mí, muéstrame que me amas amando a otros. Ahora, usted sabe, quizás, si ha leído esta historia y conoce de este contexto. Esta pregunta se repite dos veces más y muchos eruditos, teólogos, concuerdan esta idea de que la pregunta quizás se hace tres veces en referencia a una restauración que Jesús está tratando de hacer en la vida de Pedro porque Pedro lo había negado tres veces. Pero la respuesta es siempre la misma, sí, señor, te quiero, y Jesús le dice exactamente lo mismo. Guarda, cuida a mis ovejas. Jesús está presentando una manera horizontal de relacionarse con Él. No se trata de lo que yo puedo hacer por Él o las cosas que yo puedo hacer para impresionarlo a Él, se trata de cómo yo me relaciono con otros en la manera en cómo yo muestro mi amor a Él. En palabras siempre lo puse así. Tu amor por mí, esto es lo que Dios está diciendo, tu amor por mí tiene que mostrarse en tu amor por otros. y esto nos debería llevar a reflexionar a lo que tiene que ver con nuestra última pregunta. Porque la última pregunta que hoy día vamos a plantear se basa en lo que tiene que ver con la relación o con las relaciones. Y esta pregunta es súper, súper simple. ¿Qué requiere el amor de mí? Como les digo, esta pregunta puede ser sumamente simple y se asemeja un poco a un padre que está y hace todo lo necesario por su hijo o por sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el amor requiere de él. Esta pregunta es la que requiere más de nosotros. Esta pregunta es la que todos quizás conocen, todos saben, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Todos lo hemos escuchado, no importa si eres de iglesia o no. Si esta es tu primera vez pisando una iglesia, tú has escuchado este concepto, esta idea que algún hombre religioso en alguna ocasión dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla. Todos conocen esta idea, pero pocos responden a ella. de hecho, quiero que entiendan esto, para los que nos llamamos cristianos, esta pregunta nos va a mover del carácter centrado en el yo al carácter de Cristo. Esta es la pregunta que va a marcar la diferencia en el resto de mi vida. Esta va a ser la pregunta que te va a ayudar a entender por qué yo debería venir a la iglesia. Esta es la pregunta que te va a ayudar a responder si yo debería ir a bailar o no, o si yo debería acostarme con esa chica o con ese chico, o si yo debería hacerme adicto a la pornografía o dejarla. No se trata de lo que dice la Biblia, porque usted sabe que no la seguimos. Y porque si en el fondo nosotros somos juzgados en base a lo que la Biblia dice, la ley nos condena porque ninguno puede cumplirla. Pero cuando soy capaz de tomar esta pregunta y responderla de la manera de la manera más honesta posible, entonces haga una diferencia. Ahora, yo sé que hay algunos que pueden estar aquí y decir, pero ¿por qué yo debería responder a esta pregunta? ¿Por qué yo debería tomarla? Y esto no es para cualquiera, ¿ok? Esta pregunta no es para ti si tú no quieres ser o no eres un seguidor de Cristo. No es para ti, no te canses estar, sé egoísta, si tú no eres un seguidor de Cristo, sé egoísta, vive para ti, vive para ti mismo y trata de cumplir, de construir, perdón, tu propio imperio y tu propio ideal de lo que es mejor. Hazlo, no seas tonto en verdad, pero si tú te dices ser un seguidor de Cristo, tú deberías entender que esta pregunta es radical y trascendental para nosotros. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13 versículo 34 ahora les doy un nuevo mandamiento, amense unos a otros, tal como yo los he amado ustedes deben amarse los unos a los otros. No como yo creo que se debería amar, sino de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Y aquí, en este punto, en este mandamiento que está aquí, es donde nosotros vamos a ver la diferencia entre un individuo cualquiera que usa la camiseta que dice soy cristiano a un cristiano de verdad. Esto, este principio es el que va a marcar la diferencia en tu vida. si tú quieres ser un seguidor de Cristo, no un religioso más, ¿sabes cuántos religiosos hay? Millones. No necesitas llenar ningún formulario para unirte. Pero si tú quieres ser un discípulo, un seguidor de Cristo, esta es la clave. Ahora, la diferencia se hace cuando actúo en amor con otros. La diferencia que yo puedo hacer se hace cuando actúo en este amor con otras personas. No antes, no después. Yo comienzo con amor y termino con amor. ¿Por qué yo debería compartir con otros? ¿Por qué yo no debería mentir? ¿Por qué yo no debería ser adicto a una droga o a la pornografía o cualquier cosa que me pueda crear una adicción por amor al otro? Pregúntele a cualquier padre, si tú no eres padre, pregúntale a cualquier padre cómo se siente él o ella cuando alguien trata increíblemente a sus hijos. Cuando los trata bien, los pone como prioridad, les da el plato más grande, les da el regalo más increíble. ¿Cómo uno se siente cuando alguien trata bien a sus hijos? Ahora, pregúntele la pregunta opuesta. ¿Cómo se siente uno como padre cuando alguien trata mal a uno de sus hijos? ¿Se fija? Pero nosotros hemos creado una idea en donde yo tengo que hacer cosas con Dios. Entonces, cuando Jesús tuvo el encuentro con Pedro y le hace esta pregunta, ¿Pedro me ama más que a estos? Luego que Pedro responde sí, perdón, cuando Jesús le dice Pedro me ama y Pedro le dice que sí, Jesús no le dice entonces tienes que ayunar más. Ok, ahora que tú me dijiste que me amas tienes que ir a la iglesia, te tienes que memorizar los diez mandamientos en orden. Ahora que tú me dijiste que me amas más tienes que dar tu diezmo porque si no das tu diezmo, le estás robando a Dios. ¿Pero se fijan estas ideas estúpidas que hemos creado en nuestra cabeza? ¿Sabes por qué cuando das en la iglesia das de mala gana? Porque no amas. ¿Por qué te cuesta dar? Porque no amas. ¿Por qué te cuesta servir? Porque no amas. ¿Por qué te cuesta venir? Porque no amas. Y si no me cree recuerde a esa chica cuando tu esposa o tu novia o cuando la conociste. Y esos sentimientos empezaron a remover ¿Ah? Yo no le compraba la colonia Pachulí. ¿Ya? Le compraba la otra ¿Cómo se llamaría? La Paco Paco Rabani. ¿Ya? Invierto en vez de 10 dólares en el Ross En el Ross Mi amorcito le compré una colonia Calvin Klein me costó como 5 dólares pero No, no le compro la más cara ¿Cierto? Porque amo cuando nos vamos a juntar yo me pregunto ¿Cuántos de ustedes llegan tarde a su cita con su amada? ¿Cuántos le cancelan el día domingo no, no voy a poder ir? ¿Se fija? Pero así hemos hecho con Dios y por causa de que no amamos entonces nos cuesta responder porque lo tomamos como una obligación Quiero que entienda esto tú y yo respondemos a la demanda de Dios con actos hacia Dios entonces yo trato de hacer cosas hacia él y ignoro al que está al lado mío no le hablo por eso hay personas que crean enemistad entre ellos en la misma iglesia por eso hay que se yo hombres de Dios que hablan mal de otro y criticamos a este y criticamos a este otro y tenemos la idea de que yo soy mejor que el otro ¿por qué? porque si yo estoy bien de aquí hacia allá el resto que importa pero Dios nos está diciendo no, no, no no se trata de eso cuando tú estás bien con los que están alrededor tuyo tú estás bien conmigo creo que entienda esto lo que el amor requiere es siempre lo mejor que puedo hacer por el que está al lado mío el amor siempre va a requerir lo mejor de mí al que está al lado al que está al frente al que está atrás al que no tiene y al que tiene va a requerir siempre lo mejor no lo que sobra lo mejor creo que entienda esto cuando vivo fuera del amor trato de seguir reglas pero cuando vivo centrado en el amor busco relación quiero estar con otros quiero compartir me interesa crecer me interesa que estemos bien voy a ir y voy a pedirle perdón a mi esposo a mi esposa por faltarle el respeto por qué sé yo ignorarla o ignorarlo por no dedicarle el tiempo ¿por qué? porque mi relación se basa en amor y esta pregunta del amor llama a la responsabilidad que tú y yo tenemos con otros empezando con el que está más cerca de ti hay algunos ingratos hoy día que ni siquiera le hablan a sus padres y le falta el respeto yo no tengo a mi papá y no tengo a mi mamá ¿sabes lo que a mí me gustaría? poder llamar a mi mamá y decirle cómo está pero perdí la oportunidad y lo que hemos perdido a nuestros padres entendemos lo que esto significa pero a veces nosotros porque no estamos interesados las relaciones lo tomamos como algo sin importancia entonces quiero que entiendas esto cuando tú no sepas qué hacer cuando te encuentres en una circunstancia difícil cuando ¿cómo respondo a esto? hazte la pregunta ¿qué requiere el amor de mí? no tengo que la necesidad de preguntarme qué dice la Biblia no tengo la necesidad de preguntarle vamos a ver qué el pastor dice de esto no no es necesario de hecho si soy capaz de responder de manera honesta podré encontrar la respuesta correcta ¿entiendes esto? si yo soy capaz de responder honestamente esta pregunta voy a encontrar la mejor respuesta siempre ahora esta pregunta es simple entendible pero puede que no falte hoy día el que diga ya pero a ver Marco lo que pasa es que yo soy nuevo soy nuevo en todo esto no sé lo que el amor requiere de mí ok no se preocupe le tengo la respuesta hoy día ok y no viene de mí viene un hombre muchísimo más inteligente que yo vivió hace dos mil años atrás escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y él dice lo siguiente referente al amor el amor es paciente cuando él o ella te está haciendo impaciente el amor es bondadoso el amor no es celoso ¿escucharon? no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera ay ahí me dolió ¿sabe cuánta gente a veces viene a mí y me dice oiga pastor usted debería hacer el servicio así ah en verdad no le gusta ahí ahí en la cuarenta no orgulloso bien gracias hermana no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas esa está buena no lleva registro de las ofensas mujeres cuando se trata de historia ustedes son muy buenas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa fíjense en esto porque cuando Donald Trump ganó cuatro años atrás le hacíamos así a los que habían perdido y hoy día que Donald Trump no está el otro lado ¿qué es lo que triunfa? ¿un individuo o la verdad? esa responda a la solitud de usted ¿ok? el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia eso es actuar en amor y si quieres tenerlo constantemente en tu cabecita primera de Corintios 13 piensa en lo que acabamos de leer ¿ok? esto no es una cuestión para tomarlo así si usted en verdad quiere decir yo quiero ser un seguidor de Cristo esto es lo que nosotros se nos demanda si no quieres serlo no pierdas el tiempo no vengas a la iglesia ni siquiera trates de empezar una lectura bíblica no se conecte con nosotros ¿para qué? ¿para qué perder el tiempo? pero si en el fondo en verdad quieres tomar esta pregunta y hacerla aparte de ti y entender que esto no se trata de mí y preguntarme ¿qué requiere el amor de mí? entonces deberíamos hacer algo pero a la misma vez y este es un punto para todo el mundo blanco, negro, amarillo cristiano, no cristiano buda, musulmán el que usted quiera si usted está aquí si usted me está viendo quiero que entienda esto si el amor que yo demando es el amor que no puedo dar quizás no soy merecedor de ningún amor entonces por favor no pida lo que no puede dar ahora ¿sabe qué es lo más increíble de todo esto? en que a pesar de que yo no soy merecedor de nada él me lo da todo por lo mismo para terminar comenzando este año 2021 en medio de la pandemia en medio de un cambio de gobierno completamente trágico y complejo ¿qué requiere el amor de mí? hoy día cuando se trata de venir a la iglesia ¿qué requiere el amor de mí? cuando se trata de dar ¿qué requiere el amor de mí? cuando se trata de servir ¿qué requiere el amor de mí? cuando se trata de mentir ¿qué requiere el amor de mí? cuando se trata de esa persona con la cual no le hablo hace más de 20 años ¿qué requiere el amor de mí? cierre sus ojos Señor en esta hora simplemente yo te ruego que tú nos ayudes a que a través de tu Espíritu Santo esta pregunta cale hasta lo más profundo de nuestro interior Señor que no falseemos una respuesta Señor sino que podamos ser los más honestos aquellos que nos llamamos ser seguidores tuyos aquellos que nos decimos ser Señor tus discípulos que este sea nuestro modelo que requiere el amor de mí mientras todos los ojos están cerrados yo necesito hacer esta pregunta porque puede que hay alguien hoy día puede que hay alguien que me esté viendo que necesita hacer las paces con Dios y que está sintiendo el desafío en su corazón de decir yo quiero ser un discípulo de Jesús yo quiero tomar este desafío de decir el amor que Dios me pide es el amor que tengo que dar a otros entonces si tú estás aquí y quieres hacer las paces con Dios quieres entregarle tu vida a Cristo hoy día es la oportunidad no mañana no más tarde hoy día entonces si tú estás aquí levanta tu mano ahora ya hay alguien que quiera decir yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy veo tu mano gloria a Dios hay alguien más veo tu mano hay alguien más que quiera decir yo necesito entregar mi vida a Cristo gloria a Dios veo tu mano hay alguien que me está viendo y que está diciendo yo necesito Marco y ahí donde estás quiero que hagas esta oración dile Señor Jesús perdóname me arrepiento soy pecador soy pecadora ayúdame Jesús en esta hora yo te entrego todo lo que soy todo lo que tengo Señor reconozco que tú moriste en una cruz resucitaste entre los muertos y hoy día vives hazme una nueva criatura Señor de ahora en adelante quiero vivir para ti y por ti en el nombre de Cristo Jesús amén y amén denme un aplauso a los que hoy día han dado este paso gloria y gloria a Dios póngase de pie vamos a concluir vamos a terminar gracias por acompañarnos nos vemos